Rodeada de coloridas flores, así recibió la Virgen de Fátima a cientos de católicos que llegaron de diversos lugares de El Salvador al Cerro Las Pavas en Cojutepeque, para agradecer por los favores recibidos y pedir por la paz del país y del mundo. Pues ha sido más que una madre para nosotros a nivel mundial. Todo aquel que tenga fe, confianza y le pongo la esperanza a ella de que a todo lo que nosotros sentimos peor en toda esta pandemia que estamos, que hemos vivido, pasado, hemos confiado en ella mucho. Uno a uno, cada feligresa esperaba para estar más cerca de la Virgen y venerarle con un acto de fe. El párroco del santuario Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque dijo sentirse feliz por estar celebrando más de un siglo de las apariciones de la Virgen. Estamos celebrando con Iglesia Universal Católica nosotros los 104 años de las apariciones de Fátima en Portugal. A tres pastorcitos, a Francisco de 9 años, a Jacinta de 7 y a Lucía de 10 años, con un tremendo mensaje de oración, de conversión y de arrepentimiento. Nosotros aquí como parroquia damos gracias al Señor porque tenemos este lugar para venerar a nuestra madre. Durante la peregrinación no se dejaron de lado las medidas de bioseguridad. Todos con sus mascarillas subían hasta el cerro hasta llegar al altar de la Virgen. Y a pesar que es un tiempo difícil, que da mucho temor ciertamente desde una condición humana, sí, es difícil. Pero a pesar de ello han venido muchos peregrinos a hacer su visita y seguramente a pedir y agradecerle al Señor en la persona de María Santís. El comercio también decoró el lugar. Muchos emprendedores aprovecharon para ofrecer sus productos a los visitantes. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com Gracias por ver el video.